Es algo muy lamentable, porque obviamente evidenciar de que nada menos en el Palacio Presidencial vaya a existir una suite de 1.068 metros cuadrados, que incluya un sauna, que incluya un jacuzzi, hasta sala de masaje, es una muestra de la evidencia contundente y clara en torno al desroche del despilfarro en que el presidente Morales hoy asume el poder. El presidente Morales hoy despilfarra, hoy gasta, hoy utiliza los recursos de la población boliviana para tener las comodidades que ningún boliviano en este país las tiene. Y le queda claro cuando no solamente vemos la construcción de un palacete para el dictador, sino que también asuma un viaje vacacional financiado con la plata de los bolivianos para ir a ver nada menos que el mundial. Creo que obviamente hoy los bolivianos no tenemos un presidente, tenemos un magnate, un magnate que cree que es el propietario de los recursos de la población boliviana y que tiene carta libre para usar a libre albedrío los recursos de la población y nadie le dice absolutamente nada. Nosotros vamos no solamente a pedir una inspección dentro del Palacio Presidencial, sino que también vamos a exhortar de que se nos dé todas las planillas, todos los recursos con los que el presidente Morales hoy gasta por parte de la población.